¡Suscríbete al canal! 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 los detenga, ya agarraron su paso, mientras que Víctor García, el Chapulín, se va lejos. Vista la quebradora, homologada por la FIMLEA, magnífica, por la seguridad que tiene, que puede recibir eventos de clase internacional, como este latinoamericano de motocross en 85 centímetros cúbicos. Siguen recortando la ventaja que le saca el Picos Torres a Ricardo García de Ecuador, mientras que el Chapulín luciendo y la tribuna aplaudiendo, está ganando México la carrera. Atentos a cómo se vienen haciendo las cosas, sin embargo, no debe agarrar con vez del Chapulín, ya que el Picos Torres y Ricardo García están cerrando fuerte la competencia, agarraron el último esfuerzo de aire para seguir peleando. Continúa el ecuatoriano, buscando la cabeza del mexicano, en lo que el Chapulín García, tranquilo manejando, le saca una distancia que le sirve para ir administrándose el resto de la carrera. Vamos a un corte comercial, no se vayan, regresamos, se pone bueno. Estamos de regreso amigos de Motocross Extremo, las caídas a la orden del día en esta primera manga del campeonato latinoamericano de motocross 85 centímetros cúbicos. Ha sido una lata para algunos pilotos, continúa mandando en la prueba el Chapulín García, en lo que Ricardo García de Ecuador no suelta. Al Picos Torres de México, Christopher Torres, tendrá que aguantar, se cayó el ecuatoriano, increíble, perdió el control de la moto cuando empezó a acelerar y a poner la potencia de su jaca de acero. Y esto le abre la puerta al Picos Torres para ir sobre el Chapulín García. Golpe de suerte, el que le tocó al mexicano y la desgracia que invade al piloto de Ecuador. Sigue hasta el momento la carrera reñida, en la que dos pilotos mexicanos están buscando el primer lugar. El resto de las naciones, viendo cómo se acomodan, para los que ya van rezagados, será fundamental llevarse puntos para ver cómo se determina este campeonato latinoamericano. En la zona de brincos y al Picos Torres lo tiene en la mira al Chapulín García. Está nada, centímetros, milímetros de alcanzar al puntero de la carrera. Le puede significar este avance al Picos Torres irse al frente de las posiciones. Siguen los demás, viendo cómo remontan, ya que los mexicanos se han ido lejos, estableciendo un dominio fuerte e imponente en el circuito de la quebradora. La gente emocionada, el Chapulín García no debe descuidar un solo instante al Picos Torres. México en el primero y segundo lugar, a lapear motos, vienen volando bajo los dos pilotos. De ahí, por dentro viene el Chapulín García, se quita de encima una moto. Él viene en un paso arrollador, dejando la huella para que el Picos Torres no lo pueda alcanzar. Y enseñando su clase de manejo y la técnica depurada que le distinguen. Continúa el Chapulín García, estirando la ventaja contra el Picos Torres. Uno y dos para México. Lo sigue conservando, pero es un diminuto lo que le saca de ventaja. El Chapulín García al Picos Torres. Ese tipo de carreras le gusta ver al público que dos pilotos nacionales estén peleando. La familia del Chapulín apoyándolo en todo momento. Atentos a cómo va conduciendo en la pista. La número 700 viene trazando. ¡Uh! Se cae el piloto Sebastián Minoés, adecuador. A levantarse rápido, no ha sucedido nada. Esto es de valientes, tiene que continuar en plena competencia. El Picos Torres tiene en la mira al Chapulín García. Como sanguijuela se le pega la 16 a la número 15. Luciendo el Chapulín, aprovechando esto para despegarse del Picos Torres. 15 y 16 por el primer lugar. México pelea por la cima del latinoamericano. Los persigue la número 100, Matías Pávez de Chile. Están atentos a cómo van presionándose los pilotos de México. Se le ve confiado al Chapulín, acelerando el Picos Torres. Ve la posibilidad, le abre la puerta y la toma el Picos Torres. Aprovechó la distracción del Chapulín cuando venía más claro que nunca por la victoria. Nuevo líder, se le mueve la moto al Chapulín. Pensando, qué mala suerte. Y ahora que me van al segundo lugar, también está sobre mi cabeza Matías Pávez de Chile. Se le pone el panorama negro al Chapulín García. El piloto local va a empezar a sufrir. Tendrá que reaccionar rápido y volverse a poner las pilas. Mientras que el Picos Torres de México, el primer lugar, le dio la recompensa a su esfuerzo, el seguir persiguiendo al Chapulín sin cansarse, acelerando cuando se lo permitía la pista. Sin cometer, ahora es el Picos Torres cuidando su primer lugar. Lo persigue el Chapulín y ya no viene el chileno que venía peleando por el tercer sitio. Se quedó rezagado. Ahora le abre el panorama. Esto al Chapulín García para irse más cómodo. La número 56, Mauricio Gavilanes de Ecuador, sufre una caída. Vaya que está resultando agotadora la carrera en la quebradora de 1.700 metros. Seguimos en las acciones. Peleando en todos los ángulos de la pista, en todas las curvas. Vienen en un duelo parejo. La 414. Aymar Medina de Perú quiere el sitio del boliviano Diego Nina. Le pelean por todos lados el peruano. Se pasa de la frenada, lo que regresa al piloto boliviano a la posición en la que iba. No se van a dejar ni a sol ni sombra. Se vienen presionando con todo. Ahora Diego Nina dejó atrás a Aymar Medina de Perú. En la zona de brincos. Aguantando bien el piloto de Bolivia. Necesita irse lejos para que no lo vuelvan a atacar. Ricardo García de Ecuador parece que tiene problemas con su máquina. Le empieza a revisar. Lo están dejando. Y de hecho ahí está la toma. ¿Cómo? Se agacha para observar el amortiguador delantero y las llantas. A ver si no viene ponchado el piloto ecuatoriano. Atención. Ya recuperó el primer lugar el Chapulín García. Cuidarse del tráfico. Viene el Pickles Orders por fuera. Quitándose de encima motos lentas. Aquí será clave para ver cómo se define la carrera. Cuando la tenía segura el Pickles Orders. El Chapulín regresó por lo suyo y lo está consiguiendo. Vienen a nada como sombra. El Pickles Orders del Chapulín García. Duelo clave para México. Se quiere quedar el primer lugar en nuestro país. Pero va a ser el Chapulín o se lo va a llevar el Pickles Orders. En la zona de brincos. Voltea el Chapulín para ver dónde viene el Pickles Orders. Lo está amenazando el Pickles Orders. Por dentro abren a la 51 por fuera. Para hacer el 8 el Pickles Orders. Iguales en las mesas. Pasa el Pickles Orders al primer lugar. Vaya que se viene dando con todo. A controlar la moto el Pickles Orders. El Chapulín viene igual. Duelo de gemelos el que estamos viendo. El 15 a primer sitio es el Chapulín García. Que no le va a dejar nada al Pickles Orders. Llanta con llanta. Se tocan. Aguanta la embestida. El Pickles Orders y algo le pasa al Chapulín García. Increíble. Como en ese roce con el mexicano. El Pickles Orders se lleva la carrera. En el último tramo gana México. Segundo Luisa Aravena de Chile. Tercero Rodrián Bratres de Guatemala. Cuarto Matías Pávez de Chile. Y en quinto Andy Marino de Venezuela. Regresamos. ¿Qué te ha pasado Chapulín? Se nos quedó sin gasolina la moto. Vimos que íbamos en un muy buen lugar. Primero estamos dispuestos a ganar. No sé. Me molesta mucho todo el esfuerzo por una falla. Algo que no me corresponde. Estamos de regreso. Impresionante lo que le pasó a Chapulín García en la primera manga. Ahora vámonos rápidamente con la segunda manga. Así es Antonio Arredondo a definir esto. ¿Quién se lleva el latinoamericano? En Tangancícuaro, Michoacán. Acomodando las posiciones. El filtro de la primera curva es clave. A primer lugar el Chapulín García. Viene por la revancha. Trae sed de revancha. Y no va a permitir que nadie le opaquen lo que viene haciendo. Hasta este momento de la carrera. Manejo exacto el que va realizando el Chapulín. La lluvia que ya empieza a ser de las suyas. Esto va a poner la tierra más pesada. Lo que no le impide al Chapulín García. Gozar del primer lugar. Acomodarse donde se puedan las motos. Ya que la tierra se va a hacer lodo. Y de ahí tendrán que buscar la atracción que les ayude. Luis Aravena de Chile presionando al piloto de casa por el segundo lugar. Viene el Pickles Torres remontando. Vean el manejo fino, agresivo que tiene para ir. Logrando rebases cuando se lo permita la situación. Vean con qué calidad está tomando las curvas. Huye rápido para que no le vengan estorbando. Será vital para el Pickles Torres estar en plena sintonía con la carrera. La 72 peleando. Luis Aravena de Chile. Atorándose con la número 17. Ricardo García de Ecuador. Ya estos vienen peleando por el segundo y tercer lugar. En lo que el Chapulín García viene lejos. Le importa un comino lo que van realizando. El piloto de Chile contra el ecuatoriano. La tormenta se desató. Y esto hace que la distancia sea mínima contra el Chapulín García. A soportar el agua. A también aguantar a Luis Aravena de Chile. Necesita el segundo lugar. Si el Pickles Torres no se aplica. El de los Andes saldrá campeón de latinoamericano. El Chapulín García viene atento. Para no dejarle la gloria al piloto. El partido de Chile los viene persiguiendo. Ricardo García de Ecuador los está observando. Vean la tormenta. Como ya se está complicando más la situación en la pista. Elemento no frena al Chapulín García. Luis Aravena lo trae a raya. Es su sombra. Se le pega como remolque atacándolo. No le dan espacio todavía al chileno. Continúa el mexicano. Adelante. Duelo parejo. Llanta, llanta. En el brinco pasó el 15. Viene inspirado el Chapulín García. Parte alta de la pista. La zona más demandante. Con fuerza en los brazos. En el corazón y en la mente. Viene Luis Aravena de Chile. Atacando al mexicano. Le queda un hueco y lo está aprovechando. Se va a primer lugar. Luis Aravena. Esto lo puede poner como campeón latinoamericano. Ahora tendrá que aplicarse a fondo. El Chapulín para alcanzar al 72. Tráfico por todos lados. Vean las condiciones. Como se está descargando la lluvia. Lo que no le impide a los pilotos lucirse. Luis Aravena en el primer lugar. Viene por la misión de acabar en el podio. Lo está logrando hasta el momento. Ya dejó atrás al Chapulín García. La 137. Gianluca. Escavino de Perú. Soportando las condiciones del clima. Viendo por dónde se va a poder aplicar. Continúa el Chapulín García. Trae la espinita clavada. Y a remontar. Recibiendo el impulso de los locales. Contira Luis Aravena. Dólo por el primer lugar. Y ahora es la 17. Ricardo García de Ecuador que le toma la posición. Y lo mandan al segundo sitio. Debe sumar los puntos suficientes. Que sean de segundo o tercer lugar. Para llevarse la corona. El público pendiente. No se mueve en suspenso. Por lo que está sucediendo en la carrera. Está haciendo un ejercicio. Pesado a los pilotos. Un examen para graduarse. En una pista. Muy mojada. Y habrá pilotos que les guste seca con sol. Cada uno va a elegir el terreno. Que se acomode a su estilo de manejo. La carrera está siendo pesadísima. Para la 72 Luis Aravena de Chile. Viene ya de regreso el Chapulín García. Le está metiendo presión. Por el segundo lugar de la prueba. Vean al Chapulín empujando. Acelerando fuerte. Sacando el último esfuerzo. Haciendo una labor monumental para su público. Quedar bien ante sus seguidores. No quiere defraudar a nadie el Chapulín García. Vaya que se ha lucido. Y no le ha dejado nada fácil el camino al 72. Observen el aguacero que está cayendo. La tormenta que invadió la pista. Esta bandera roja por seguridad. Se detiene la competencia. ¿Cómo quedaron los resultados? Ricardo García gana de Ecuador. Segundo Luis Aravena de Chile. Tercero Víctor García de México. Cuarto Sebastián Minoesa de Ecuador. Y en quinto Andy Martino de Venezuela. Y la Copa Latinoamericana de Motocross. 85 centímetros cúbicos. Es para Chile en manos de Luis Aravena. Y con esto nos despedimos. Anuar Castillo muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias amigos de Latinoamérica Antonio Arredondo. Y recuerden que cada carrera es una aventura. Nada, me sentí muy cómodo arriba de mi moto, en la pista. Después luego la segunda manga llegó el barro. Y ahí fue lo mío. Porque yo soy muy bueno para el barro. Y di todo lo posible. Bueno, quiero agradecer a mi especial. Ver shot and go motul, cross motocicletas, inversiones a PQC, chip perú. Y un saludo a Foxport 3, que se pasa de buena onda. Los dos días, la segunda manga, la primera manga fue excelente. Las condiciones ideales, excelente carrera. La segunda cambió con el tema del agua. Cambia la estrategia de competencia. Cambia el estado mental también. Porque ya lo que hay que hacer es terminar una buena posición. Sin cometer errores. Porque la pista está mucho más húmeda. Está más mojada. Hay que moverse muchísimo más. Vimos a estos campeones. Excelente desempeño. Cada vez los latinoamericanos estamos más cerca de las primeras potencias en lo que es el motocross. Para mí fue un evento espectacular. Vimos a un chapulín entregado con su público, comprometido en su pista. Un piloto sin errores. Platícanos cómo fue el desempeño en sus dos mangas. Bueno, él se había preparado lo suficiente como para dar una buena batalla. Lo dio. Desafortunadamente una falla mecánica en el carburador nos llevó a que se consumiera combustible de más. Se quedó sin combustible en los últimos 20 o 30 segundos a punto de llegar en primer lugar. Y eso, bueno, pues echó a perder todo el campeonato. Porque, bueno, con esa manga él ya tenía muchísimas oportunidades. Y en la segunda, bueno, pues ya era sumamente difícil. No se podía acumular los puntos necesarios para poder proveerse el campeón. Pero estamos satisfechos porque, bueno, finalmente él sabe de lo que puede. Yo tengo mucha confianza en lo que él puede hacer. Y estamos contentos de todo manera. ¡Suscríbete al canal!